desde el área de mujer y montaña de la federación española de deportes de montaña y escalada iniciamos en su momento una serie de campañas denominadas mujer montaña y discapacidad salud cáncer hoy tenemos aquí a una de las mujeres que ha colaborado en estas campañas erika gabaldón carvajo buenos días erika buenos días cómo estás muy bien muy bien encantada de estar aquí colaborar con este proyecto tan bonito pues sí un proyecto en el que tú participaste erika participó en la parte de discapacidad porque ya nos va a explicar qué tipo de discapacidad es la que tienes erika bueno pues yo tengo discapacidad visual soy ciega de nacimiento y bueno pues siempre siempre he convivido con con mi discapacidad y mis limitaciones pero a la vez he intentado que que no me impidan realizar mi vida y las cosas que me guste hacer siempre pues contando con la ayuda de las demás personas y de profesionales en distintos campos pues que me puedan hacer las cosas más fáciles entre los deportes que sé que has hecho y haces sé que hay uno que te llena muchísimo por el tema de los parajes los olores los colores me lo has contado antes ese deporte es el montañismo sí pues porque bueno de siempre a mí los paisajes siempre me han transmitido muchas sensaciones muchas emociones y desde pequeña pues siempre me he sentido muy feliz en el medio natural y siempre he querido pues bueno poder o poder subir a la montaña ya que no la puedo ver aunque tengo un pequeño resto visual pero pero bueno sentirme pues arriba no en la cima o lo que es en el trayecto hacia la cima y viendo esas sensaciones que se tienen en las diferentes zonas que por las que vas pasando pues me parecía algo muy muy grande y muy muy bonito y como te iniciaste porque me imagino que eso no es un día salir a la calle y decir me voy a hacer montañismo pues mira realmente yo la el primer contacto que tuve digamos con un poco con este mundo aunque no es exactamente lo mismo fue porque me fui a hacer el camino de santiago con un grupo organizado que a través de la once y ahí conocí gente que también formaba parte del grupo de montaña de la once de madrid que es de donde yo soy y bueno pues me dijeron pues apúntate para que pruebes que te va a gustar y bueno pues desde el primer momento me sentí muy a gusto y muy bien y sobre todo sentí que me daban mucha confianza y mucha seguridad en progresar por el terreno montañoso con ayuda de la barra direccional y de los guías y la verdad es que dije pues esto es lo mío y empecé a hacer salidas por la sierra de madrid empecé poco a poco con una al mes en el grupo de montaña de la once y luego pues bueno me fui metiendo cada vez más y cada vez pues fui haciendo cosas pues bueno un poquito más grandes un poquito más grandes como cual a ver cuéntanos a ver cuál cuál ha sido la primera grande en la que bueno pues es tu tiempo y tu energía la verdad es que la primera grande de verdad que hice que fue un salto cualitativo muy muy importante que me surgió y dije yo voy a aprovechar la oportunidad voy a lanzar y que salga a lo que lo que sea me voy a intentar preparar lo mejor posible fue en alpes franceses en una zona que son las alpes rayanos rayanos que está cerca de la frontera con italia y bueno pues fuimos a subir allí en el pico más alto de aquella zona que se llama la gran sasier de tres mil setecientos cincuenta y un metro y esa fue la experiencia la primera experiencia que tuve de alta montaña y la verdad es que bueno hasta el momento la más lo más grande que he hecho digamos una experiencia en todos los aspectos pues muy muy importante y bueno pues es el que consideras como tu primer paso de sí y de momento mi techo ya iré haciendo más cosas porque ya cuando te pica el gusanillo ya no paras ya no quieres parar sí y dónde te gustaría ir bueno la verdad es que pues no lo sé porque yo voy viendo pues día a día también las oportunidades que van saliendo porque también pues nosotros lo que ocurre las personas con discapacidad es que te agarras a las oportunidades que te surgen porque necesitamos nuestros guías se necesita una logística y tal y entonces lo que haces es ir el día a día no te planteas hombre yo pues creo que lo que lo que me gustaría es ir paso a paso a paso y ir haciendo cosas pues cada vez un poquito más pues bueno para qué para ir pudiendo conseguirlo porque claro si tenéis un equipo de montañismo si tenemos el equipo de montaña de la once que la verdad que está muy bien gestionado y es muy muy recomendable para para empezar la práctica del montañismo luego hay algunos clubes inclusivos por ejemplo yo estoy en un club inclusivo en de madrid y se llama el club elemental bucaneros solidarios y bueno y ya pues pues bueno ya cuando ya tienes digamos ese rodaje y ya tienes un poco esa experiencia por lo disfrutan mucho crees que al resto de compañeros y compañeras de los club de montaña les da miedo ir con una persona invidente por el problema si muchas hay muchas personas que por desconocimiento pues consideran que que bueno que una persona ciega para que que hacen la montaña para que quiere ese esfuerzo de subir si luego no ve no sea mucha gente piensa que todo se reduce a la visión a la visión a lo que ves en lo que ves desde luego llena mucho pero muchas veces te impide o muchas más cara otras sensaciones que también están ahí y son muy importantes como son pues los olores los sonidos el aire que respiras el sentirte en la cima el esa sensación de decir lo he logrado lo he conseguido la tenemos todos me imagino que también esa sensación de haber superado exactamente de superación de sacrificio porque la montaña la verdad que sí que requiere sacrificio y eso da igual que sea invidente efectivamente y son retos para todos efectivamente entonces si todo eso mucha gente piensa que que no tiene que no tiene que una persona ciega para que se somete a eso si no lo ve y es por yo pienso quiero pensar también que es por desconocimiento porque cuando se le explica mira pues yo lo disfruto igual que tú aunque a lo mejor incluso personas pues que no ven nada 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 evidentemente si no es nada nada pues no ven el paisaje para nada pero tienen otras sensaciones que también son muy importantes y bueno pues también sí que ocurre que cuando personas montañeras descubren pues que efectivamente podemos compartir esas mismas ese mismo disfrute en la montaña pues dicen pues qué bonito merece la pena contribuir a esto no guiar a una persona con discapacidad visual y hacer equipo con ella porque la barra direccional es un equipo formado por tres personas va el guía adelante la persona invidente va en el medio y detrás va otra persona que puede ser con discapacidad visual parcial o puede ser también que vea bien y lo que hace pues la barra direccional hace una función como de guía de como si fuera una barandilla por decir alguna manera exacto va pegada a la cadera y con los movimientos de al llevar la pegada de la cadera pues vas notando muchas veces tampoco hay que hablar tanto porque también agota mucho hablar hay que hablar lo justo para indicar en la persona que va adelante tiene que ir indicando pues lo que hay en el terreno las irregularidades que se va a encontrar si hay que si tiene que subir a una piedra porque antes hablábamos de las irregularidades verdad claro la diferencia o sea nosotros vemos dónde vamos a posar dónde vas a posar el pie y nosotros no entonces ahí sí que nos supone un gasto energético mayor que a otras personas pues porque aunque el guía nos describa lo que hay y lo que nos vamos a encontrar pero cuando todo el terreno es igual pues nunca sabes exactamente dónde vas a ir a poner el pie pues a lo mejor lo pones encima de una piedra que está de punta y te clavas ahí en el hielo en el hielo en el hielo pues si se llevan los trampones es relativamente fácil porque teniendo en buena técnica de pisar con los campones pues se van clavando lo que tienes que tener mucho cuidado es no clavar porque claro cuando se va con la barra se va a una distancia de un metro entre cada persona la obra son tres metros entonces ahí sí que tiene mucho cuidado de no de no ir a clavar el crampón al en el en el gemelo de la persona que tienes porque es sabes eso sí que es peligroso claro lo puedes hacer entonces pero bueno teniendo un poco ese cuidado y también si se va con el cordado y tal pues hay que tener cuidado de no pisar la cuerda para no para que no sea antes hablábamos también erika que además o sea el montañismo o sea lo que son nuestros deportes de montaña pues hay diferentes disciplinas entre ellas está la escalada sí y parece que como un invidente que dificultad no que difícil debe ser para esa persona escalar y tú me has roto todos esos esquemas cuéntalo cuéntalo pues mira una persona invidente para para escalar en realidad tiene parece que tiene dificultad pero en el fondo tiene tiene una una ventaja estamos hablando de una persona pues que esté preparada físicamente por supuesto porque para escalar desde luego pues tienes que tener una buena preparación física y todas esas cosas y ya partimos de esa base no pero bueno una persona invidente pues mira como no ve posiblemente no vaya a tener vértigo porque claro el vértigo surge cuando uno mira hacia hacia el abismo hacia la caída y ve y entonces se bloquean o sea su cerebro y hay que me voy a caer y entonces te quedas bloqueado entonces una persona invidente siempre y cuando tenga la confianza porque la base de todo siempre es la confianza en uno mismo y en la persona que te esté dirigiendo entonces bueno pues en el caso de escalar como también lo que al final tienes que ir palpando donde vas a poner manos donde vas a poner pies si vas bien asegurado con tu arnés lo que se desarrolla en otros sentidos más que cuando pierdes la vista pues es algo que cuentan y no es del todo cierto bueno cuando se pierde la vista o cuando no se tiene vista lo que ocurre simplemente es que el cerebro tiene que sustituirla por los otros sentidos que tenemos todos de forma innata pero que no tenemos desarrollados o sea como la vista es un sentido que nos aporta mucha información a distancia y abarca mucho entonces nuestro cerebro como ya recibe esa información pues está viendo aquí este entorno de árboles y tal dice aval estoy en un parque con árboles y tal entonces ya desecha otras otras sensaciones que nos aportan los demás sentidos como a lo mejor no pueden ser por los olores los sonidos o cualquier otra otra cosa que bueno hay personas que si tienen mucha sensibilidad y les gusta y luego y también lo valoran pero en general y cuando vamos por la calle en nuestro día a día obviamos muchas cosas porque como ya estamos recibiendo una información a través de la vista pues ya no nos hace falta más y sin embargo el que pierde la vista y el que no la tiene el que no lo ha tenido nunca bueno son procesos diferentes que bueno tampoco vamos a entrar aquí porque si no nos enrollaríamos mucho es muy interesante pero interesante sí pero bueno porque además hay algunas diferencias su trabajo oficial es de fisioterapeuta si tiene que ver con otro de los sentidos con el tras el taso y curiosamente sí sí pues pues mira por ejemplo mucha gente tiene la idea este el mito de que los fisioterapeutas ciegos es que tenemos un don tenemos y lo que tenemos es aprendizaje o sea que todo se aprende yo no he nacido sabiendo dónde tengo que tocar ni como es como es un músculo contracturado ni nada sino que eso ha sido todo pues un aprendizaje en el que yo he utilizado principalmente el tacto porque al final es mi herramienta de trabajo pero la mía y la de cualquier fisioterapeuta aunque tenga visión debería de ser también las manos exactamente al final es con lo que estás trabajando de hecho se suele hacer un experimento muy interesante que decir mira cierra los ojos y trabaja con los ojos cerrados a ver qué percibes porque realmente ahí de repente descubren que percibe muchas cosas con las manos que pensaban que no percibían entonces bueno lo que te quiero decir es que las personas cuando pierden la vista o cuando no la tienen pues su cerebro se ve obligado a utilizar los otros sentidos entonces se potencia el oído se potencia el olfato se potencia el tacto todo lo que nos pueda aportar esa información del entorno que la vista no nos da pues se potencia cuéntame qué reto que sueño tienes en la montaña no con respecto a la montaña que donde te gustaría ir pues pues bueno no sé ahora mismo pues pues yo que sé ya te digo que pudiéramos soñar y decir bueno pues de aquí a seis meses edica va a ir a donde le gustaría ir pues bueno a mí me gustaría poder poder subir pues no sé en algún algún pico pues de con una altitud ya importante no eso requiere una preparación también importante no pero pero si no sé la verdad es que ya te digo no 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 digo de ningún sitio en especial porque cualquier sitio que me plantearan que pudiera suponer que sí diría que sí y porque no sé al final el reto para mí es cuando se me presenta digo este es mi reto de esta vez pues por ejemplo yo este año mi reto ha sido en islandia hemos estado en islandia hemos ido a subir un pico que no es que fuera una era una altitud bueno pues modesta no era una altitud muy muy elevada pero bueno tenía también la comunicación de personas con miren con sí con un grupo de una expedición internacional organizada por la asociación proyecto y dos que bueno que organizan cursos precisamente para guías de montaña precisamente enseñarles a al manejo y al trabajo con personas discapacitadas con discapacidades visuales también sordos y bueno pues sobre todo también la dificultad estuvo en en avanzar por el glaciar con un glaciar espectacular y bueno también una gran experiencia en la experiencia de la convivencia en campamento base pues montar las tiendas de campaña convivir erika además pertenece al comité de cómo se llama el montañismo inclusivo y adaptado de la fed me que decimos mía no si las iniciales las iniciales de la federación española de montaña o sea que estás involucrada al máximo sí con este deporte que te ha dado que te ha dado pues mira me ha dado precisamente esa posibilidad de disfrutar del entorno natural y combinarlo con con las ganas de superación de retos y de sentirme bien y bueno pues en definitiva además de hacer deporte que el deporte lo recomendarías a otras personas y estén en tu situación sí 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 lo sí lo recomiendo por por eso pues porque te aporta muchas cosas te sientes muy bien además al final es un es una cosa que es también en equipo no un logro colectivo sino que también se aprende a convivir entre y se comparten muchas cosas con todas las personas que con las que estás y bueno pues tus limitaciones están ahí por supuesto no no se puede decir nunca es que yo no tengo limitaciones si las tenemos pero bueno todo el mundo tiene las suyas algunas no sé no son obvias o no se ven a simple vista pero todos tenemos alguna limitación y al final el conseguir que esas limitaciones no te impidan puedes lograr esto por ejemplo avanzar y decir oye mira lo he conseguido he subido a esa montaña con mi esfuerzo y me siento feliz hay alguna frase algún lema que tú te digas cada mañana para levantarte con alegría y con ánimo de seguir hacia adelante pues sí yo siempre me digo que tanto en la vida como en la montaña que creo que es un buen símil el esfuerzo que le pongamos a las cosas y la tenacidad la perseverancia es lo que nos va a conducir al éxito y cuando conseguimos el éxito nos sentimos muy bien pues esa frase desde aquí se la vamos a transmitir a todas esas niñas niños mujeres hombres que estén en una situación similar a la tuya para que les sirva de impulso o sea tú ahora si vas a ser la referencia sobre todo sobre todo pues me gustaría pues que le pudiera servir a lo mejor a personas que han perdido la vista recientemente porque al final esas personas han tenido una pérdida porque es cierto que la persona que no ve nada de nacimiento como me ocurre a mí bueno yo veo un pelín pero bueno la persona que tiene el problema de nacimiento también tiene que ir haciendo todo su aprendizaje ya cuenta con esa con esa falta de visión entonces bueno lo que no has tenido nunca te gustaría tenerlo pero no lo tienes y ya está pero es verdad que cuando uno ha tenido la pérdida la pérdida de visión tiene que reinventarse tiene que hacer una vida distinta una vida nueva y a esas personas sobre todo es a las que más falta les hacen este tipo de referentes que les animen y el deporte hace una función importantísima en eso para hacerles ver que pueden seguir adelante que pueden hacer cosas y que pueden disfrutar de la vida que no se ha apagado la luz para sí pues hoy tú has dado mucha luz con esta entrevista esperamos a muchas personas y desde aquí desde el área de mujer y montaña desde la federación española te damos las gracias por por tu aportación por tu entrega por tu ánimo por por todo erika muchísimas gracias gracias a vosotros